Y con la misma calidad de siempre, juntos otra vez Melody Records y Alexandra, inspiración musical Vamos a ir Culpable soy yo, de este terco corazón Por haberse enamorado, sabiendo como eres tú Mis amigos decían, apártate de él Sabemos como es él, contigo solo juega Aléjate de mí, aléjate de mí No juegues así conmigo, aléjate de mí Aléjate de mí, aléjate de mí No juegues así conmigo, ya márchate de aquí Ya márchate de aquí Métete a mi lado Porque ya me hiciste mucho daño Culpable soy yo, de este terco corazón Por haberse enamorado, sabiendo como eres tú Mis amigos decían, apártate de él Sabemos como es él, contigo solo juega Aléjate de mí, aléjate de mí No juegues así conmigo, aléjate de mí Aléjate de mí, aléjate de mí No juegues así conmigo, ya márchate de aquí Me tuviste, pero no me valoraste Y después dices, que soy la mala del cuento Pero qué importa, ahora estoy más feliz Culpable soy yo, de este terco corazón Por haberse enamorado, sabiendo como eres tú Mis amigos decían, apártate de él Sabemos como es él, contigo solo juega Aléjate de mí, aléjate de mí No juegues así conmigo, aléjate de mí Aléjate de mí, aléjate de mí No juegues así conmigo, ya márchate de aquí Aléjate de mí, aléjate de mí Aléjate de mí, aléjate de mí No juegues así conmigo, ya márchate de aquí Para qué llorar por un amor no correspondido Te doy las gracias mi señor Por permitir estar aquí